¡Muah! Amigos bien, siempre esperan una esquina perdida Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock and roll ¡Siscila! ¡Muah! 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 Es tarde por la madrugada Dos problemas amenazan Todos los campos de mi casa Estoy toriendo en el sangrión Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock and roll Amigos bien, siempre esperan una esquina perdida ¡Muah!